es un buen momento para yo comenzar este vídeo estamos tempranito en el mar está tranquilo que el agua está fantástica ni un pie de ola y esta mañana está perfecta gracias a dios vamos a disfrutar tenemos un paribot que nos están esperando en miami y miren cómo está este paisaje mírense esto miami bro channel en la casa señor acabamos de llegar al samuel tenemos un parisito y este día va a estar encendido así que dale like dale like desde ahora porque esto está samuel es verdadero sambalero esto es un party sambalero así que nosotros vivimos la vida disfrútenlo y como pueden ver el sambal está abierto son las 11 y media de la mañana y hay que aprovechar hasta que los policías vengan pero estamos aquí vamos a disfrutarlo y 20 minutos más tarde llegó la policía lo bueno estaba bueno y lo malo llegó vamos papi el canal y allá continuamos la fiesta no 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 yo vengo a saludar y le voy a poner el peor trabajo del mundo se lo voy a presentar ahora ahora este hombre se queja todos los días que viene para acá es que es un trabajo duro un trabajo duro que ustedes quieren ponganme abajo si ese hombre se queja o no de venir para acá llámame que te busco me encontraste jajaja sabes miguel que estamos aquí en familia donde entra uno entran cuatro están diez y gozamos parquealo parqueado lo está parqueando lo está parqueando dale 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 ahí 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 ya ya ¡Miguel! ¿Qué es lo que tú dices, mi hermano? Aquí, un poquito de todo, un poquito de carne. Aquí tú puedes traer lo que quieras de bebida, pero nunca te olvides de la comida, eso es muy importante. ¡Claro, claro! ¡Has de comer! 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 Zambaleros, nunca se olvide de la comida, ese es el ingrediente principal del día, la comida, la bebida, toda la que tú quieras, pero mi hermano, la comida nunca se puede olvidar, llámame que te busco. Y ese hombre fue el chef del día, hermano, gracias, te la votaste. ¡Has de comer! Yo siempre digo, en el Zambal la gente piensa siempre en bebida, en todo, pero no piensa mucho en comida. Y el ingrediente número uno en esta isla, señores, es la comida. Así que si tú la quieres pasar bien en un Zambal, piensa en bebida, pero también piensa en comida. Y complacer a la esposa, muy importante, complacer a la esposa. Lo número uno. Llámame que te busco. Seguro tenemos que llamarlo. Oye, el cubatón encendido. Hagan su parisito. Vengan para acá a compartir. Esos momentos, esos momentos en familia, señores, no tienen precio, no tienen precio. Saquen su día, saquen su día y vengan a disfrutarlo. Que esto es vida. Llámame que te busco. Señores, ninguna renta, ninguna renta, ninguna renta te va a dar un grill así como yo te lo doy. Esto es para divertirse. Esto es para tú sentirte un día entero como si fuera dueño de ese bote. Llámame que te busco. Yo no sé, pero yo siento que aquí los hombres están acabando con las mujeres. Así sube el eco físico, no lo atiendes, no lo atiendes, no lo atiendes, no lo atiendes. Michael, enseñame el pelo. Wow, muévelo, muévelo. Oh, muévelo. Wow. Señores, mira lo que nos acaban de traer. Gracias, gracias. Gracias, hermano, bendiciones. Mira, Lucas me sentiste para ti. Wow. Amigos, muchas gracias. Te agosta. Llámame que te busco. Sí. Señores. Delicioso. Y ahora son las mujeres. ¿Por qué? Que no se abaje, alquietame. Que no se abaje, alquietame. Llámame que te busco. Hombre de bien, hombre de negocio, hombre de familia. Gracias, brother. Y si ustedes quieren algo y pasarse siempre muy bien, a gusto, con un desarrollo, con una alegría, con una felicidad. Él mismo me busca y él te brinda. Gracias, brother. Y ese grupo cubano sí son zambaleros de corazón. Y ese grupo de la medicina. Vamos. Vamos. ¡Felicidades! Esto es venir a disfrutar del zambar. I love my zambar life. Zambalero, llámame que te busco. Y cuando las mujeres se encendieron, a los hombres no les quedó más remedio que sentarse. Felicidades! Vamos al mundo, mano para arriba del mundo, vamos al mundo atentado. Cuéntame cómo te ha ido, se ha conocido la felicidad. Cuéntame cómo te va, yo por aquí muy bien y yo por allá te volás. Cuéntame. Para mí ha sido un honor compartir con todos ustedes, familia, ya no somos amigos, ya no son subscribers, ahora somos familia, así que estoy siempre a la disposición, siempre seré Miguel Te Busco para ustedes, así que llámame que te busco, vamos a ver cómo está el ambiente. ¡Gracias! Son Zambalero número uno, Zambalero ciento por ciento. La vida es más sabrosa, vamos a gozar, Zambalero. La experiencia es familia, ¿cómo ha sido? Miguel Te Busco, yo Marcio. Este party ha sido espectacular, esta gente se la ha disfrutado desde que llegaron. Música Señores, llegamos, todo perfecto, gracias a Dios, la gente gozó, la gente disfrutó, eso es lo importante, para eso nosotros vamos al Zambal. De parte mía, muchas gracias, estamos siempre a la zona, no somos subscribers, no somos amigos, somos familia. Somos familia. Agradecidos de la gente, cuando comparten con nosotros, se dan su día en el Zambal, y disfrutan lo que uno también disfruta. Espero que les haya gustado este video, suscríbanse señores, compartanlo. Están en la descripción abajo, www.miguertebusco.com Llámame que te busco. Música 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 Música